Viernes 22 de julio de 2022. Hace tres años despedíamos la inauguración de la feria con motivo de la pandemia del COVID-19. Dos años después estamos aquí de nuevo emitiendo esta inauguración de la feria y fiestas de Santiago y Santa Ana de la Solana 2022 con la imagen de la agrupación musical de San Sebastián y con la compañía de mi querido José Luis Alcedo. José Luis, buenas tardes y bienvenido a tu casa. Muy buenas tardes Álvaro, ¿qué tal? Estoy encantado de saludaros de nuevo. Han pasado tres años, hemos vuelto a la vida. Yo creo que es la ilusión de volver a ver una inauguración de la feria después de dos años de pandemia y la verdad es que súper contento de estar contigo una vez más, un año más, y había muchas ganas de estar otra vez en la feria de la Solana, pues viviendo los días mágicos, como siempre digo, de nuestro pueblo, evidentemente. Bueno, han sido dos años de pandemia en los que desde el equipo te agradecemos tu paciencia, tu trabajo y dedicación a este canal, que en 2021, no, en 2020 estuviste con nosotros retransmitiendo aquella inauguración de la feria del 2017. Así que cuéntanos un poquillo cómo fue y qué te pareció esa inauguración del 17. Bueno, escuchamos los sones de la agrupación y después cuando eso seguimos hablando vamos a dejar a la gente que escuche también a la agrupación musical de San Sebastián. Bueno, la verdad es que, como tú dices, fue una feria un poco atípica, la del 2020, en la que, bueno, pues tuvimos que, tú sacaste la idea de retransmitir otras ferias, evidentemente, pero yo creo que lo mejor es no hablar de las penas de la pandemia, sino que hoy hemos vuelto a la vida, la Solana va a volver a vivir unas fiestas muy bonitas y yo creo que eso es lo más importante de todas las cosas. olvidar lo que ha pasado, recordar a los que se han ido, por supuesto, y sobre todo a la gente, pues, desearles lo mejor en estos días, evidentemente. Escuchamos los tambores y ya vemos ese plano de la torre y los gigantes y los cabezudos que, como siempre, pues, acompañan en esta inauguración de la feria y fiestas. Bueno, hemos escuchado a la agrupación musical de San Sebastián con el tema Rumbero Mix y ahora vemos aquí a los gigantes, a Don Quijote y Dulcinea, la imagen emblemática de esta inauguración de la feria durante muchos años. ¿No es así, José Luis? Pues sí, la verdad es que da gusto verlo otra vez a los gigantes, a los cabezudos, porque la verdad es que esto significa que, bueno, pues, que se ha vuelto otra vez a disfrutar de la feria, evidentemente. Yo creo que, y luego, los personajes de Juego de Tronos que este año también, pues, tienen la novedad de venir a la inauguración de la feria. Bueno, bueno, este año tenemos, en vez de personajes infantiles, tenemos los personajes de la serie Juego de Tronos. Bueno, ¿quién no ha visto Juego de Tronos, evidentemente? Yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, conoce, bueno, pues, a los personajes de Juego de Tronos. El Señor de la Noche, Tyrion Lannister, los orcos, ¿no? Faltan algunos personajes, evidentemente, pero bueno, por lo menos, pues, animan también a los niños, ¿no? Otros años han sido, por ejemplo, dibujos animados, de Disney, y este año, pues, ha tocado Juego de Tronos. Bueno, de fondo, escuchamos a la segunda banda para esta inauguración de la feria, que es la banda municipal de música de La Solana, dirigido por Ángel Sancho. ¿Qué nos puedes contar, José Luis? Bueno, pues, como siempre, con los tradicionales pasodobles que tocan en esta inauguración y que ponen los sones musicales, pues, dos de las tres bandas de nuestra localidad. Así que vamos a escuchar, evidentemente, esos pasodobles de la banda municipal de música de La Solana. ¡Vamos! 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 Vemos en pantalla la primera inauguración de la feria para el alcalde de La Solana, Eulalio Díaz Cano, que se estrena como edil en esta inauguración de la feria, al pregonero y al presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero. Las distintas autoridades locales y, bueno, pues, la verdad es que podamos seguir hasta otro punto de esta inauguración. Chiqui, 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 chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Chiqui. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. 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 Bueno, pues estamos aquí ya en la fuente del parque municipal Donde vamos a vivir otro de los momentos mágicos de la inauguración de la feria Que como siempre es el izado de la bandera de la Solana Sonará el himno de la Solana Y bueno, antes hemos podido ver el corte de la cinta Que lo ha realizado el presidente de la Diputación de Ciudad Real Y el pregonero de este año 2022 Ahí vemos también al alcalde que ahora llega en su momento también Porque es el momento del izado de la bandera A no ser que le ceda el honor al presidente de la Diputación Así que la banda municipal que sigue interpretando los pasodobles Y pronto cortarán y empezará ese momento mágico del izado de la bandera ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues el himno de la Solana, como siempre, muy emotivo y estallizado de la bandera que, como siempre, da por inaugurada la feria y fiesta de Santiago Santana 2022. Bueno, finaliza la feria. José Luis Alcedo, un placer que hayas contado con tu presencia aquí en la Galana TV. Es un honor que estés otra vez aquí con nosotros. Y la vuelta a la vida, como bien decías antes. Muchas gracias, José Luis Alcedo, por estar un día más aquí con nosotros. Bueno, el placer es mío, Álvaro. Como tú has dicho, finaliza la inauguración de la feria, comienza la feria. Desearles a todos los solaneros que tengan unas felices fiestas, que disfruten, que han sido dos años muy duros, 2020 y 2021. Queda muy atrás, muy lejos, el julio del 19, pero hemos vuelto y vamos a vivir una feria y fiesta de Santiago Santana a tope. Yo espero que lo disfruten todo el pueblo de la Solana, que hayan disfrutado de esta inauguración. Y nada, Álvaro, encantado, como siempre, de estar contigo y hasta otra ocasión. Pues nada, nos veremos muy pronto aquí en la Galana TV, el canal de tu pueblo. Galán, muchas gracias.